Tu inicio, te quiero llegar a tu inicio, que son con televisión, que son con Extra Jóvenes por ahí por el 92. 94. 94. Sí. ¿Cómo llegaste a Extra Jóvenes? Porque fue de una manera medio fortuita igual. Fue buena esa historia. Sí, es súper fortuita porque yo cuando estudié televisión, que fue el 92, ahí estáis bien, sí, del 92, empiezo a estudiar televisión. Estás estudiando dirección. Dirección y producción de televisión. Y no conocía a nadie, a nadie del medio. Entonces, me meto a esta carrera, que me fascinó al tiro, me gustó porque era al aire libre, seguía a sacar, no sé, mis trabajos eran ir a sacar fotos o grabar un video, me encantó al tiro. Y al primer semestre me hago muy amigo de un compañero, del Pepe Osorio. Yo el Pepe Osorio tenía muchos más medios económicos que yo. Puta, el güey tenía su casita en la playa, que está ahí en Pistiangui. Entonces, nos hacemos bien amigos y primeras vacaciones de invierno me invito y me decía Cuesco. Me dijo Cuesco, ¿por qué no nos vamos a Pistiangui para las vacaciones de invierno? Ya, la paja. Y nos fuimos a Pistiangui y yo, desde antes de estudiar televisión, era muy fanático del extrajones. Me conocía toda la gente que estaba detrás de cámaras, me conocía toda la historia del pollo con la Claudia, me conocía la historia de la Katy con Felipe, me conocía puta que iba para allá el Pancho Melo a actuar. ¿Te gustaba mucho la tele también? Y además me gustaba mucho la tele, muy tebito y cachaba que iba Felipe Izquierda para el extrajones, todo el asunto. Entonces, me conocía mucho la historia. Y fuimos a Pistiangui en unas vacaciones de invierno. Entonces, estamos ahí y estamos en la playa, los dos solos, vacaciones de invierno, no había nadie, estaba nublado. Y de repente, además me gustan los autos. Entonces, tengo una fijación con eso. Yo sabía, por ejemplo, que el Pollo Valdía tenía un Suzuki J40 o algo así, era el modelo, ¿cachai? Que la Claudia tenía en ese tiempo un Citroën Zara, ¿cachai? Igual, medio psicópata, pero no, pero yo me cachaba la historia del extrajones. Porque ellos, como además se mostraban, oye, fue una nota o la revista, el Autodec, ¿cachai? Típico, no sé, en ese tiempo te vi novelas, te vi drama. Entonces, me conocía mucho la historia de ellos. Y cachaba que la Katy tenía un Honda Civic blanco. Entonces, de repente, estamos en la playa en Pistiangui y de repente llega un Honda Civic blanco, allá a la distancia. Te sabía la patente también. No, 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 pero cachaba... ¿Te apuntas, sí? Sí, de apuntas, de sacarle el registro. Entonces, caché un Honda Civic blanco, dos puertas. Y se baja, fue de una mina guapa, una mina rica, porque ya sabía que me gustaba. ¿Te gustaba la Katy? Sí, mucho. Y por acá, se baja una niña con el mechón blanco aquí. Y dije, ella es la abuela. No caché a la Katy, y dije, le dije, Pepe, ella es la Sole Silva, la abuela, es la productora del extrajones. Y se bajó con una mina rica, esa es la Katy. Entonces, estábamos aquí por la playa, esperando, no sé, dos el día. Y caminan. Y cuando ya van caminando, yo efectivamente dije, es la Katy y es la abuela. Y pasan para allá, no había nadie en la playa. Fueron a caminar para allá, para allá, para allá. Y esperamos que se volvieran y se suben al auto. Entonces, cuando se suben al auto, le dije, bueno, sigámosla. Cachamos donde estamos, donde se están quedando. Pues con psicópata igual. ¿Ah? Psicópata igual. Psicópata igual. Usted no lo haga. Ustedes no lo haga. No, no sigan a nadie. Entonces, dije, y este bueno, andaba en auto, si tenía más medios que yo. Tenía un Nissan Sentra. Y dije, bueno, sigámosla ya. Y nos subimos al auto y empezamos a cachar donde estaban, po, en Pichang. Y cachamos en la casa donde estaban. Y nos fuimos nosotros a la casa de nosotros. Y, puta, yo recibo eso a las 2 de la tarde, a las 7. No habíamos tomado una cervecita. Ya estaba, uno estaba más decidido. Ahí ya sacó un poco de personalidad y empezaba a llorar. Y dije, vamos donde la Katy, para que nos reciba. Entonces, este bueno me dice, no, como voy donde la Katy. Puta, no nos va a recibir. Y dije, no, yo hablo. Yo soy súper tímido. Y dije, no, yo hablo y la posteamos. Ya vamos. Y fuimos y golpeó la puerta. Pero con esas técnicas que tiene uno, porque yo dije, si grito para arriba a Katy, van a creer que es un fans más. Si grito Sole, Sole Silva, van a cachar que, puta, van a salir a recibir. Porque quién se sabe el nombre de la Sole, po. Entonces tocamos la puerta y digo, ¡Sole! Gritando, y no salía nadie. Bueno, una casa, un segundo pis, una casa bonita. ¡Sole! Y sale, po, y me dice, ¿qué pasa? Así como me dijeron, japo, po. Y le dije, Sole, ¿cómo estás? Y me presento, yo soy Daniel, mi amigo Pepe. Las vimos en la playa. Estamos aquí en nuestra casa, aquí en Pizziangui. Somos estudiantes de televisión. No te asustes. Lo único que queremos es hablar de tele, porque llevamos el primer semestre estudiando televisión y queremos hablar con ustedes. No conocemos a nadie de la tele. Menos mal que hay tímidos. Menos mal. Porque si lo hubiese sido tímido. No, pero es su cerveza encima, su chile arriba. Y dice, espérense un poco. Y entra y sale, abre la puerta y dice, ¡Ya, pasen! Y dije, pues, ¿qué le hicimos, po? Además yo enamorado de la Katy y todo lo weón. Y entro y estaba, la Katy también me acuerdo. Estaba lavando en la cocina unos platos, ¿cachai? Estaba con un buzo rosado, unos, como esos calcetines, como esos más peluditos, un polerón. Y nos dicen, ¡Pasen! Y empezamos a hablar ahí en el límite. Bueno, la gente que hablamos, ahí está como a las 5 de la mañana. A mí me gustaba mucho la Katy. ¿Está las 5 de la mañana? Sí, 5 de la mañana. Fue carrete igual. ¿Y vuestras su cosita? No, no. Vamos, su vinito. Ah, ya. No, no, no. No, si estaba retirado. No se lo estaba retirado, pero no había platos. No, no, no. No, pero ellos sacaron su vinito. Su vinito blanco, me acuerdo. Su cóctel. Sí, su cóctel. Nos sentamos en el suelo. Nos empezamos a hablar. Yo creo que en ese tiempo, ellas se fueron para las vacaciones de invierno. Parece que sí, después lo hablé con la Katy. Había sido el minuto que la Katy había terminado con Felipe. Entonces fue como esta típica terapia de amigas que se van a la playa las dos solas a hablar de Felipe. Y justo llegan estos dos cabros chicos, dos pendejos, no sé, 19 años teníamos, a hablar de tele. Pero igual nos hicieron pasar y todo el cuento. Ya hablamos hasta las 5 de la mañana. Y entonces cuando nos vamos a despedir, ahí como que mi amigo que tenía un poco de personalidad le dice oye nosotros en Santiago las podemos ir a ver a su lugar de trabajo. En ese minuto la Katy estaba haciendo en TV en el Nada TV. Y la Sole era productora de Electra Joven. Y dijo, sí, ningún problema y todo el cuento. Y a mí la Katy me pasó una tarjeta. Me pasó una tarjeta con su nombre y con el logo de Televisión Nacional. Y esa hueá para mí era... No, voy a decir que lo tengo que buscar. Pero para mí esa hueá era el logo de TV en el que era como así, como una bandera tricolor. Y casi bordado porque antes hacíamos... Eso es como con un revés. Con un revés. Bueno, esa tarjeta a mí, imagínate, primer semente de televisión tenés la tarjeta de Katy Salón. Y ahí yo, sí, debo decir que ahí yo siempre he sido muy perseverante. Una vez al mes yo iba, independientemente de que yo iba el Pepe o no iba el Pepe, una vez al mes yo iba a ver a la Katy a TVN y una vez al mes a donde la Sole. Mes por medio, para no aburrirlas. Cada dos meses iba a donde la Katy, cada dos meses a donde la Sole. ¿Para que no se olvidaran? No, para que no se olvidaran. Y porque además me gustaba estar dentro de una estudia de televisión y todo. Iba una vez al mes, una vez a donde la Katy y una vez a donde la Sole. Y así pasaron, no sé, cuatro años. La Katy después dejó el programa, yo seguía yendo a la Extra Jóvenes hasta que llegó el minuto de hacer mi práctica profesional y ya vamos a la Sole. Ya había, no una avistad, pero una cercanía. O sea, Sole, ¿sabes qué puta? Salí de... Tengo que hacer mi práctica. Y me dice, ya, pues, hagámosla. Y yo le dije, la quiero hacer en televisión en cuanto vale el show. Me gusta ese programa y quiero hacerla ahí. Y me dice, quería hacer la práctica en producción o en dirección. Le dije, en dirección me gusta más y es donde más me peino. Entonces dijo, ya déjame ver. Y a los dos días me llamó y me dijo, justo, justo se abre una vacante para hacer una práctica de asistente de dirección, pero en el Extra Jóvenes. Y ahí yo me metí a hacer la práctica y ahí la historia es larga.